Música Lo que pasa es que yo, hay que vender repuestos de motosierras, yo siempre voy a comprar ahí limas y bujías y esas cosas, pues. Y yo ocupaba una bujía y ocupaba la lima y en ese momento pues voy a, voy allá pues a comprarla, pero yo veo el carro, pero yo veo que el carro viene lejos, yo me tiro a pasar y que, rápido, pero cuando lo veo, veo que eso viene encima y fue el trancazo nomás, no me dimos, no, no, no supe más, no, no supo, no me voló pues por los aires. Bueno, yo cuando caí, sí, yo quedé todavía consciente, ya después sí vine como, no sé, como que me dormí, no sé, qué pasó, ya cuando me levantaron a la camilla, pues sí, de nuevo, ya tuve otra reacción de nuevo, sí, pues me llevaron a Villanelle y ya de Villa me trasladaron aquí a Pérez Celedón, Pérez, creo que es aquí, ¿verdad? Ah, bueno, es lo que puedo recordar así más o menos. ¿Alguna vez en su vida ha sufrido algún accidente o una situación así? No, grave así, no, así de gravedad, no. Así fue como Juan Martínez de León describió lo que ocurrió en el atropello en el Cantón de Corredores el pasado fin de semana. Tras la gravedad del incidente fue trasladado en primera instancia al Hospital Ciudad Neily y de ahí al Hospital Escalante Pradilla. En ese establecimiento de salud se encuentra en el área de observación de varones de emergencias, en la camilla número 49. ¿Cuál es su condición? Él está en condición estable, actualmente fue trasladado a un hospital de la zona sur por fracturas en varias partes de su cuerpo, sin embargo, bueno, en la actualidad lo que espera es completar los trámites del INSS para ser trasladado al Hospital de Trauma. Él reacciona bien, todo tiene, digamos, yeso en algunas partes del cuerpo. Sí, tiene movilizado una de sus piernas y una de sus manos. Este hombre de 42 años de edad, vecino de Naranjo de Laurel en Corredores, de nacionalidad panameña, dice que Dios le dio una segunda oportunidad. Ya tenemos nosotros el video de precisamente que anda circulando de unas cámaras de seguridad, este, don Juan, un video que vamos a mostrárselo a usted para que nos dé la impresión de que fue lo primero que pensó cuando vio este video que vamos a mostrarle, véalo, don Juan. Ahí va el vehículo, como usted puede ver, va el, ok, va el vehículo, viene usted cruzando el impacto. ¿Cuál es su impresión apenas ver este video? Bueno, que Dios es grande, misericordioso, bueno, siempre nos da la oportunidad, pues, si ese carro no me vuela al aire, pues, me agarra abajo. De gracia, pues, algo más fatal, ¿verdad? ¿No estaría contándonos hoy esta historia? Sí, gracias a Dios, pues, fueron, bueno, fue bastante el golpe, pero no es para lo que se ve ahí, ¿verdad? Es algo mucho más. Esto es como un llamado que hace uno a la reflexión, ¿verdad? De repente le hablaba a uno en cierta, en cierta forma, ¿verdad? Pero uno, pues, no, como que no, 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 no encamina, pues. Pero yo pienso que esto es un llamado de él, para que vea que él tiene el poder, ¿verdad? Sí. Bueno, dale gracias a Dios. Este agricultor, padre de dos hijos, dijo que está a la espera del traslado al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros. Con él vive también su padre, un adulto mayor quien tiene cáncer y a quien cuida, por eso espera recuperarse pronto. Durante estos días cuenta con el apoyo de vecinos y la familia. Me siento bien y es lo que me dicen los doctores, que eso ha sido algo muy increíble, pues. Porque lo que se vio en la pantalla allá, ellos esperaban algo más fatal, algo, pues, fatal. Y que esto, pues, esto no, a lo que fue el golpe, esto no, no, es poco, pues. Hasta aprovechó para enviarle un mensaje a su familia. Bueno, nada, que no se preocupen, saludos allá y que de esta vamos a salir, sí. Son situaciones que pasan de la vida, pues, y bueno, hay que echar adelante, sí. Y que bueno, que no se preocupen, que bueno, ya aquí estamos bien, sí. Gracias a Dios estamos en manos de buenos médicos y muy bien atendidos aquí en este hospital, me han atendido muy bien, muy amables los doctores, sí, las enfermeras. Tras este gran susto, Juan Martínez espera salir con bien y recuperarse para estar con su familia. Gracias.